Inspiris Ojo nos presenta aquí en Marbella, en la Milla de Oro, pues esta agencia de viaje que nos puede llevar a unos destinos muy interesantes como puede ser Catar o a grandes hoteles de lujo como es Alantara, etc. Bueno, en este enclave tan bonito con el que nos encontramos vamos a intentar hablar con el director, gerente, fundador, fundador mejor dicho que Fernando, para que él mismo nos cuente cuáles son los viajes que más se buscan hoy día y cómo podemos viajar con la máxima seguridad sin encontrarnos ninguna sorpresa. Bueno, pues vamos a escucharlo y él mismo que nos lo diga. Yo ya tenía ya desde hace tres años su agencia la calle Lario en Málaga. Bueno, pues ahora aquí en Marbella lo vamos a conocer más de cerca. El señor Márquez de La Plata hoy nos presenta esta agencia que nos va a ser viajada por el mundo entero y ya ellos tienen mucha experiencia, ya son años que lo avalan y hoy estamos con esta presentación en Marbella, en la Milla de Oro. Bueno, Fernando, qué alegría, enhorabuena en primer lugar, de que te vayas a Marbella, espíritu. ¿Has visto? Bueno, la ubicación es espectacular y yo creo que refleja mucho el espíritu de esta ciudad, ¿no? Que vive con el buen tiempo y con la alegría de vivir. Fíjate que yo creo que desde que pasamos la pandemia, que ya ha quedado atrás, como que nos han entrado muchas ganas de viajar, de coger destinos diferentes, como que no hemos liberado de algo y queremos salir, ver mundo, ¿no? ¿Cuáles son los destinos más que nos han dado? Bueno, la tendencia, la verdad que cambia mucho, ¿no? Yo creo que hemos pasado a buscar grandes espacios abiertos, viajes más privados, con experiencias más auténticas y entonces destinos como África en general, donde tienes esa naturaleza, o sea, inmensos parques nacionales, se han posicionado muy fuerte, Tanzania, Kenia, Sudáfrica y luego también destinos en Sudamérica, como Chile y Argentina, están pensando muy fuerte. Y el último en salir, que está saliendo a toda velocidad, es Asia, Tailandia, Camboya, Vietnam sobre todo, están teniendo muchísima demanda y Japón, que desde antes de la pandemia, es un destino, bueno, más que un destino, es otro planeta que todo el mundo quiere descubrir. Sí, fíjate que ya hace ya tiempo que sabemos mucho de bichear por las redes sociales, por internet, vosotros tenéis oficina en Málaga y, bueno, próximamente seguro aquí en Marbella, ¿cómo funcionáis también con las redes? Porque hoy también es una ventana abierta al mundo. Sí, nosotros apostamos por una ubicación que no estuviese a pie de calle, sí, una ubicación premium porque estamos en la calle Marqués de Larios en Málaga y aquí buscando la ubicación más adecuada, pero apostamos por no estar en pie de calle, por poder aportar todo ese presupuesto a las redes sociales. Para nosotros la imagen es importantísima y sí que dentro del equipo tenemos una o dos personas, dependiendo de la temporada, en la propia plantilla que diseñan contenido, que buscan las tendencias del mercado y, sobre todo, que viajan y van a esos rincones que, bueno, pues que todavía parece que están sin descubrir. ¿Qué te parece si nos organiza así un viaje ficticio de cómo se hace? Porque también hay que ser muy consciente, consecuente de que luego nos lo den gato por liebre, que somos muchos de mirar la red, de lo que cuesta más barato y tal, y luego nos encontramos con una desilusión grandísima después de haber viajado, haber hecho un esfuerzo, las vacaciones ya tiradas por los suelos, ¿no? Darle un consejo sobre esto y cómo hay que organizar un viaje. Bueno, nosotros, sobre todo, somos apasionados de viajar. Eso hace que viajemos muchos días al año para poder recomendar a nuestros clientes los mejores destinos. Efectivamente, ahora con todo el tema de las redes sociales hay un boom de lo que ves en Instagram y lo que realmente es. Entonces, sí que es verdad que nuestro trabajo empieza asesorando al cliente desde el día que entran por la puerta de la oficina y buscándoles el mejor destino para esa temporada en la que quieren viajar. Entonces, destinos, efectivamente hay destinos ahora en verano que no son los más idóneos o bien por un tema de lluvias, de huracán o incluso de mucho calor o incluso de algas como el sargazo, con lo cual intentamos siempre ubicar al cliente en el mejor destino para esa temporada. Sí que es verdad que todo se hace medida, con lo cual intentamos siempre asesorar muy bien al cliente y eso hace que el feedback a día de hoy haya sido muy bueno por ahora. O sea, no tenemos esa mala crítica que a nosotros nos hace polvo. Y dejado con seguridad, estando seguro de lo que estamos haciendo, hablando... Bueno, te tengo que preguntar también por los cruceros, que es uno de los destinos también que se demanda mucho y estando en Málaga, que se escucha mucho hablar de FKT, de la influencia que han tenido los cruceros en Málaga. ¿Cómo está ahí funcionando los cruceros? La gente lo demanda mucho, ¿no? Le gusta al mar, le gusta viajar y sobre todo fuera de lo que es la temporada de verano. Aunque parece mentira, vendemos más cruceros fuera de lo que son los meses de verano que lo que es los meses nuestros de verano, que tenemos un destino espectacular para veranar y quedarnos aquí. Bueno, hoy a lo mejor algunos de los invitados tienen la suerte también de llevarse un viaje, que está ahí, que desbordáis y todo, ¿no? Estáis tirando la casa con la ventana y hoy habrá regalos de viaje aquí. Bueno, hoy tenemos la suerte de colaborar con Qatar Airways y con Anantara en Maldivas. Ellos nos han ayudado con el primer premio, que será una estancia de cuatro días en Maldivas, en dos hoteles de cinco estrellas espectaculares con los vuelos de Qatar Airways incluidos. Y luego tendremos la suerte de tener cuatro días también en el increíble Anantara Icos de Mauricio para el segundo premio. El tercer premio regalaremos unas maletas para que el que se vaya de viaje ya tenga que pagar. Bueno, a ver, me va a haber sido una idea estupenda. Enhorabuena, felicidades. Y bueno, ya viajamos seguro con vosotros, ya seguro en Inspirings Ojo. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.